Muy buenas, mi nombre es David y os doy la bienvenida a tu taller del hobby. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Os voy a enseñar un poquito lo que es un crawler. Se viene gente nueva al canal, la gente pregunta cosas y pues un poquito un refresco, ¿vale? Os voy a enseñar un coche, las distintas categorías más o menos que hay dentro del crawler y tal. Todo viene porque he conocido a una persona, Paco, ¿vale? Este señor hace directos todos los días en YouTube a las 9 y media. Tiene una escuela de adiestramiento canino y pues explica cómo hace con los animales y tal. Y me promociona en todos sus vídeos. Así que, Paco, ¿qué menos? Por lo menos para que empieces un poquito a ver de qué va el tema. Vamos a empezar viendo las distintas categorías que tenemos de crawler. Las que yo conozco, las que están a mi alcance. En primer lugar tenemos los escalas. Yo tengo este porque a mí esa categoría no me llama mucho la atención. Tener un coche ahí todo bien preparadito, pues no me llama, ¿vale? Una escala es un crawler, un coche, todos sus detalles, todo lo más cercano a la realidad posible. Yo en este caso tengo este Jeep que me hizo gracia. Es un coche que se mueve muy bien por la montaña. Tiene un tacto cojanudo y puedo ir poniéndole un montón de cositas por aquí, deltrechos y tal. Son rutas que no son muy exageradas, que más bien es camino un poco perejoso y tal, pero no puedes subir una piedra con esto. Este coche si te vuelca, este no va muy cargado, pero hay otros que lo llevan super cargado de adornos y de cosas, ¿vale? Porque quedan preciosos los coches. Si te vuelca un coche, si te rompe y mucho dinero, ¿vale? A ver, no lo tires. Hostia, ha perdido el hacha, tío, no me jodas. Sí, por aquí. ¿El hacha? Así que estos son los Scala. Lo que a mí me gusta. Es un semi, ¿vale? Yo lo llamo híbrido porque puedes ir en una salida con escala y un poquito trialero. Son este tipo de coches. Este en este caso es un Traxat que me gustan por los pórticos, ¿ves? Los ejes tienen estos pórticos, no son ejes rectos. Y es un coche muy duro, muy duro. Este coche lo puedes poner a subir piedra, sube muy bien. Y si le pones una carrocería, por ejemplo, de un Defender, también queda guapísimo como escala. Esto es lo que a mí me gusta. Una carrocería, por ejemplo, que si vuelcas el coche, pues tampoco va a haber un destrozo. Una carrocería te puede costar desde 25 a lo que te dé la gana, ¿no? Esta en este caso creo que costó 40 o algo así. La pintas tú. Y si cuando pasa un tiempo se rompe, pues tampoco pasa nada. No es algo que sea muy caro, ¿vale? Es lo que a mí me gusta. Ir tranquilito y sin problemas. No me gusta dar golpes con este coche. Que aunque yo diga que si se vuelca no pasa nada, tampoco me gusta que se golpee mucho, ¿vale? Para eso tengo este. Espérate. Vamos a otra categoría, que es la de hacer el burro. Y para eso tengo este. Cuando voy con Pedro, por ejemplo, y con Marcos, pues me gusta ir a ver este porque también me gusta... Con este voy chocando. O sea, con este vamos a muerte. Tengo el receptor metido en un globo, pues hay que meterlo en el agua. Aunque los otros también los puedo meter en el agua, no hay problema. Pero con este voy a saco. ¿Qué pasa? Que si se rompe, lo arreglo, ¿vale? Que es lo que me gusta. Son todos piezas de los chinos. Es la base de un Gen 7, ¿vale? Que es un buen coche, pero ves el eje lo que hace. Es un buen eje. Son fimonda, no sé si ahora fimonda, en jora, no sé. Son ejes de los chinos, pero son bastante resistentes y baratos. O sea, que si quiere cambiar, se cambia y punto. Un coche con el que disfruto como un enano. Bueno, aparte sube de todo, no tiene mucha estabilidad, enseguida se me va para atrás. ¿Vale? Bueno, ahora te voy a explicar un poquito cómo va el tema este, ¿vale? Te preguntabas, plomaje de las ruedas. Esta es la mecánica de estos coches. Te enseño este, que es el que tengo más a mano. Bueno, este, como habrás visto, también tiene luces, porque hacemos nocturnas también. Pues aquí tengo una calabaza de Halloween. Aquí hay un murciécado. ¿Se puede ser más cutre? Pues sí, sí que se puede, mira. ¿Has visto cómo se puede? A tu taller del hobby. A tu taller del hobby. A tu taller del hobby. Bueno, ¿qué tenemos hoy? A ver de qué va el tema. Vamos a ir empezando las distintas categorías de... Vamos a ir a empezar... Vamos a ir... Vamos a ir empezando viendo, ¿no? Vamos a empezar viendo las... Y nada, todo eso... A ver, te enseño este coche. Mira, primero, la mecánica de un troubler. Ejes bloqueados. ¿Vale? Si yo giro esta rueda, me gira todo el coche entero al mismo sentido. Porque está bloqueado. Este con este y con este. El coche no corre mucho. Son coches que no tienen una velocidad exagerada. Es más, con trimar tacto tenga el gatillo, con trimar dentro vaya, mejor te va a subir la piedra. Tiene su variador, como cualquier otro coche. Tiene su motor. El sergo suele ser un poquito potente. Las gomas son especiales para este hobby. No vale una goma muy dura, ¿vale? Ni muy blanda. Si le pones una goma muy dura, te resbalará. Si le pones una goma muy blanda, por ejemplo, en este caso es una goma bastante blanda. Se agarrará bien, pero se rompen enseguida. Las llantas son Big Look, que quiere decir que son desmontables, de aluminio desmontable. Los amortiguadores. Es según el gusto de cada piloto. El tacto. En este caso son, por ejemplo, de metal. Estos han salido bastante bien para lo baratos que son. Y tenemos silicona dentro. La silicona también tiene dureza. ¿Vale? Aquí creo que está la de 350. Me parece que tiene este coche. Las 4, 350. O puedes poner de 400, de 800, de 1200, la que tú quieras. ¿Vale? Según el tacto que a ti te guste en el coche. Y poco más. Las ruedas. Las ruedas, en este caso, van plomadas. ¿Vale? El plomo son los plomos estos que usan para la llanta de los coches uno a uno normales. Pues eso es lo que le ponemos aquí alrededor de la rueda. Después le ponemos la espuma y después la goma. Cuando el coche pesa más de adelante, a la hora de subir, no se nos va hacia atrás, sino tiende a irse hacia adelante. De eso hay mucho que habrá. Mucho. Vale. Y después está la categoría madre, que es la de competición. Aquí tenemos un coche de competición. ¡Suscríbete! 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 A mí esta categoría no me gusta, no compito, ni me gusta la competición, ni nada por el estilo. Pero sí que la verdad me atraía mucho de montarlo. Y lo he montado. Y ahora ya lo estoy vendiendo porque ya no lo quiero para nada y vale muy caro montarlo. A ver, te explico un poquito. Bueno, pues mira este por ejemplo, ¿vale? Lo que se llega a retorcer esto. El chasis es de fibra de carbono, variador es bastante caro. El motor, mira que motor más pequeñito lleva. Es un motor como de dron. El coche, el peso de este coche da de ser lo menos posible y hacia lo más adelante posible y hacia lo más abajo posible también. También, creo que este no llega ni a los 3 kilos, son 2,900 kilos o algo así. La batería, fíjate que batería lleva, está pequeñita y para que quepa en el menos espacio posible. El eje de adelante es de aluminio, por ejemplo, y el de atrás es de plástico para que el peso tenga más peso adelante. Y después, por ejemplo, los cardanes son también muy pequeñitos y el de atrás es muy largo, comparado con otro coche normal. ¿Qué más te puedo decir? Nos queda hablar de precios. Los precios de un Clouder son muy diversos, ¿vale? Tenemos desde RTR, que son los coches que vienen en caja ya hechos para que tú los saques y te pongas a jugar a falta, por ejemplo, de una batería. Y tenemos por los kits y tenemos por las piezas sueltas que compramos. Yo tengo coches hechos de Enjora y de AliExpress. Compro los EJ, los amortiguadores y tal. Me encanta hacer el coche. Porque a mí lo que me gusta en verdad es montar. Montar y desmontar. Y si se rompe una cosa, arreglarla es lo que me gusta. O sea, que hay para todo lo justo. Un RTR se te puede ir de los 300 euros para arriba a lo que te quieras gastar. Lo mismo pasa con los de AliExpress. Lo que te quieras gastar. Y con los kits, pues igual. Porque si te vienes con un motor, después le pones un motor de scopi sin escopillas. Y bueno, dinero que te quieras gastar. Desde muy poquito hasta mucho. Yo para empezar, para empezar, aconsejaría un kit. ¿Vale? Aunque sea barato. Por ejemplo, hay un RGT en kit que vale bastante barato. Y yo para empezar, por ejemplo, eso está muy bien. Porque aprendes a montar, ya sabes lo que estás viendo. Y creo que es una buena opción. ¿Vale? Pero ya cada uno, te digo, el dinero que tengas. Y poco más. Las baterías son estas. Yo uso de 3 celdas. Estos variadores les pueden meter de hasta 3 celdas. Este no. Este creo que incluso lleva un poquito más. Pero las que nosotros usamos para ruta y eso, variador, hasta 3 celdas. También le pueden meter de 2 celdas. Para mí me gusta de 3. Porque el coche tiene más fuerza. Una batería de estas de 4000 mAh es relativamente más pequeña. No pesa mucho. Y con 2 o 3 baterías me hago una pedazo de ruta. Hay quien se las pone más grandes. Hay quien se las pone más pequeñas. Eso también va según a gusto. Si me preguntan a mí, te voy a aconsejar estas. Si le preguntas a otro, pues igual te aconsejará otra. Las que a él le guste. Cada uno. Bueno, y ya no tengo mucho más que decir. Espero que haya, pues, por lo menos cubierto un poquito las dudas. Que tengas o cualquier otro. Y, bueno, un refresco así en el canal. No está mal. Ok. Así que un saludo. Recordad suscribiros al canal de Paco en YouTube. Creo que también está en Twitch. Yo lo sigo por YouTube. ¿Vale? Escuela Canina, llenar del Valle. Directo todos los días a las 9 y media. Podéis preguntarle cositas. Les saludáis de mi parte. Y ahí seguramente nos encontraremos. Yo tengo un poco complicado porque trabajo y muchas veces ni puedo. Pero me lo pongo y lo escucho. Como si fuera a la radio. Y nada. En cuanto a mi canal. Suscribiros. Darle al like. Comentar, por favor. Que me ayuda mucho con el tema este del algoritmo de YouTube. Nos vemos en el próximo. Venga, un saludo a todos. Muy buenas. Mi nombre es David. Y os digo la bienvenida a este taller del hobby. El hobby. Gracias por ver el video.